Lo que les decía, ¿lo pueden creer? ¿Angelina Jolie será espía de la CIA? Bueno, pues esto asegura el gobierno venezolano tras la reunión de la actriz con refugiados de su país en Perú. Sin presentar pruebas, el presidente de la Asamblea Constituyente impuesta por Nicolás Maduro afirma que la ganadora del Oscar es una enviada del gobierno de Estados Unidos. ¿Ustedes qué creen? Bueno, previamente Jolie declaró que Venezuela es una zona de guerra. Así es que quién sabe cuál sea la verdad, pero va a salir a la luz y aquí tendremos los detalles en Showbiz. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.